hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de warzone mobile hoy tenemos otra nueva actualización imagino que en esta pues se solucionan algunos que otros errores mediáticamente ha salido el día de hoy está actualmente pues me han avisado y pues si yo estaba revisando también y si ha salido una actualización se sigue trabajando recuerden algo muy importante en básicamente 13 días si no estoy mal sale una actualización grande de warzone mobile que básicamente creo que va a tener un peso de entre 4 o 5 llegas traerá muchas cosas nuevas y esperemos de que traiga novedades actualmente dentro del juego exactamente la fecha en cuestión sería el 7 de febrero esta actualización que va a pesar 5 4 bueno sin 4 llegas por ahí seguramente pese porque va a salir nueva temporada nuevo contenido y posiblemente tengamos ya trailer oficial con fecha de lanzamiento para febrero que nos den lo más seguro fecha entre marzo a más tardar abril principios este todo apunta de que si ya estamos cerca básicamente de que ya esto se lanza oficialmente global otra cosa a tener muy en cuenta los vpn es que yo recomiendo muchísimo por cierto en el link del comentario fijado tiene para descargar y actualizar el juego son el vpn punto la básicamente para chile pero en el vpn super este se pone actualmente o en suecia o en noruega para que pueda jugar tranquilamente con el vpn establecido warzone web o pues si en dado caso tenés el app gear pues utiliza el app gear lo único malo pues es que es de pago y pues este yo lo aquí por pues porque se me da más sencillo hacer creación de contenido posiblemente pronto hagamos ya otra vez nuevamente este salas el día de ir hicimos a las muchas gracias por su apoyo y el día antepasado hicimos salas así que dos directos que hemos hecho salas y ha sido muy bien recibido por parte de la comunidad actualmente pues este las salas personalizadas bueno como ven esta actualización pesa y su poquito pesa en 300 megas imagino este en algunos que otros errores que quieren solucionar había un error que me pasó actualmente y lo voy a comentar de esta manera y es el error previamente de este de que nombre de que no se podía equipar armas secundarias que este error está pasando y que la mcw está bulla o sea aquí van muchos errores sobre solución actualmente pesa este una actualización grande mínima podríamos decir porque esta no pesa 2 mega 20 megas 30 megas sobrepasa las 100 megas y tiene un peso total de 300 megas 54 megas dentro de la play store está en app store imagino que igual y 300 mega dentro de la aplicación del juego así que sí eso es básicamente una actualización mediáticamente pues normalona seguramente activen los eventos porque estaban desactivados también en meter a las dos nuevas armas en lo que es la tienda del arsenal para la gente que no juega pues warzone 3 o more warfare 3 pues para que la pueda desbloquear comprando el arma también van a regalar 20 monedas en la tienda para que puedas este adquirir algunos que otros accesorios que no tengas y pues sencillamente pues ya te lo digo yo que si oficialmente pues de eso va en el apartado lo típico aquí están cargando los shaders y si oficialmente ya está en los apartados de eventos nuevamente activos como pueden visualizar que están los eventos y con esta actualización se vuelven a solucionar lo de los eventos y también lo de los loadouts correspondientes espero que no hayan quitado las salas personalizadas porque nos hemos divertido muchísimo que es algo muy muy importante que comentar porque es algo que nos hemos estado divirtiendo actualmente y pues como pueden ver en el apartado de arriba pues donde se está actualizando pues está instalándose todos los archivos correspondientes del juego en que me parece perfecto las cosas como son en fin este pues eso más que todo una actualización mediáticamente de 300 megas es pesadita al menos los eventos ya se han activado cosa que pues me sabe bien porque mucha gente estaba preguntando por lo de los eventos para que como ustedes saben al día de hoy los eventos son lo que hace que la comunidad esté a tope jugando y disfrutando warzone que pues sale a rentar las cosas como son una instalación mediáticamente y pues este teniendo en cuenta los aspectos posibles del mismo me parece perfecto en el tema de los eventos este no sé si me voy a cargar porque esto está finalizando sin la instalación pues vamos a tener ya la inicialización perdón del evento en 44 minutos en el cual tiene las recompensas correspondientes y tiene lo que son los emblemas correspondientes en los cuales se puede cañar la tienda ya por fin en en sala espero que las salas privadas no han quitado las privadas están aún si activas las privadas eso son muy buenas noticias y pues en el tema equipamiento creo que todo está igual no los equipamientos que dejamos listos pues deberían de estar dentro lo que cabe y si pues si hay ahí sí así que no no hay problema alguno en en los equipamientos están todos tranquilamente normal y pues tenemos una instalación mediática muy buena en fin habiendo dicho eso los dejo con la partida que fue ayer en privadas con ustedes mis seguidores y muchas gracias por eso pues nos vemos en el siguiente vídeo del canal claro que sí no te ha destrozado y maldito kartutti estaba al fondo con la cola de él loco campeando buena pero bueno pobrecito el compa lo que le hicieron hola bueno 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 donde raile ¡Ah, puta! Otro squadron. Espero que no me rematen. ¡Electrocutaste, Pedrito! ¡Pue puta! Si no. ¡Necesito suministros! ¡Ah, la puta! ¿Aquí me mató? ¡Se armó el de vergués! ¡Necesito suministros! ¡No, hombre! Más ahí viene otro, si es que... ¡No tengo! ¡No ando! ¡No ando humo, no! ¡No te preocupes! ¡Que estarás bien! ¡No jodas! ¡Porque la rotación se fue para las nubes! ¡Uy! ¡Arriba, verdad! ¡No! 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 Era el Xavi Perdón Xavi Perdón Xavi, perdón Era el Xavi Perdón Xavi, perdón Perdón perro, perdón GG loco GG loco, vamos a la siguiente pues Vamos a la siguiente Está muy concentrado en esto En dúo Qué bueno es que acabo de llegar y pues estoy aburrido de jugar con bots, sí, es el mejor jugar con el terreno Vámonos